Es ahora o nunca. McCain no cede. ¡Se chocan! Tanaka pierde el control. North Point no puede escapar. Es un accidente grave. Tanaka contra el muro. Mansi fuera de la pista. El número 21 de Seneca se retira. El número 22 con daños. La pista llena de restos. Esto es increíble. ¿No asumes ninguna responsabilidad por lo que ocurrió? Claro que no. ¿Sí? Vale. Me llamo Marc Usado y soy jefe del equipo Seneca Racing. Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Mañana tenemos cena con la junta directiva. Hay personas que nacen para esto. Marc Usado es... como un prodigio. Con tan solo 25 años convenció a la junta de Seneca de empezar a invertir en pilotos desconocidos y contratarlo para dirigir el equipo. Tiene la madurez de alguien más mayor y con eso se ha ganado mucho respeto. El único problema es que no ha funcionado. Vamos a intentar ganar a Vega, que últimamente ha tenido muy buenos resultados. ¡Ala está. Lo es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!